Muy buenas, soy Fragmalas y tengo una sorpresa para toda mi gente de Ecuador. Muy pronto me podéis encontrar en la revista La Onda. Y para los que no lo sabíais ya podéis llamar y pedir mi canción. No voy a parar en Radio Alfa. Gente de Ecuador, nos vemos muy pronto. Chao.